¡Hola! ¿Sabes quién es? ¡Es una araña! ¡Vamos a cantar una canción sobre las arañas! ¡Y ahora al balcón va a subir una chica araña! ¡Canta conmigo! Una araña chica sube al balcón y con muchas patas hace top 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 Si llueve fuerte o hace mucho sol, una araña chica sube al balcón ¡Y ahora al balcón sube una araña muy pequeño! ¡Así! Un bebé araña sube al balcón y con muchas patas hace top 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 Si llueve fuerte o hace mucho sol, un bebé araña sube al balcón ¡Y ahora al balcón sube una araña grande! Una araña grande sube al balcón y con muchas patas hace top 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 Si llueve fuerte o hace mucho sol, una araña grande sube al balcón ¿Dónde se habrán ido todas las arañas? ¡Voy a buscarlas! Duerme mi pequeña, duerme en paz Que sueñes con un loro con deliras Él tiene plumas blancas, no para de hablar Y canta alegrando nuestro hogar Que sueñes con un parque cerca del mar Y con una gata, gatitos maullar Que suene el ron rodeo por todo el salón Donde canta el loro su única canción Duerme mi pequeña, duerme en paz Duerme los juguetes, ositos y el pez Hasta que el sol los despierte otra vez Duerme mi pequeña, duerme en paz En el cielo brilla una estrella fugaz Cuenta las ovejas hasta las diez Hasta que despierte el sol otra vez Duerme mi pequeña, duerme en paz Duermen los gatitos, el loro y además Duermen los juguetes, ositos y el pez Hasta que los despierte el sol otra vez Duerme mi pequeña, duerme en paz Duerme todo el mundo tranquilo y en paz ¡Hola! ¡Ven a hacer ejercicios conmigo! Una mano al frente y luego para atrás Otra vez al frente, palmatea Date la vuelta adelante y para atrás Y saltemos arriba más Una mano al frente y luego para atrás Otra vez al frente, palmatea Date la vuelta adelante y para atrás Y saltemos arriba más Hola mis amigos Hola a las madres Hola a los padres Saltemos arriba, hey Una pierna pa'lante y luego para atrás Otra vez pa'lante, palmatea Date la vuelta adelante y para atrás Y saltemos arriba más Y saltemos arriba más Una pierna pa'lante y luego para atrás Otra vez pa'lante, palmatea Date la vuelta adelante y para atrás Y saltemos arriba más Hola mis amigos Hola a las madres Hola a los padres Saltemos arriba, hey Una pierna pa'lante y luego para atrás Otra vez pa'lante, palmatea Date la vuelta adelante y para atrás Y saltemos arriba más Da un salto adelante y luego para atrás Otra vez parate, palmatea Date la vuelta adelante y para atrás Y saltemos arriba más Hola mis amigos Hola a las madres Hola a los padres Saltemos arriba, hey Hola mi amigo Hola mami papi Hola dice Ana Vamos a decir hola Te ha gustado Tienes que hacer ejercicios todos los días Entonces serás igual de fuerte y ágil como yo No olvides de suscribirte al canal Chao Hola vamos a cantar juntos la canción sobre la lluvia Plik, 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 plik Empieza a llover Plik, 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 plik Vamos a correr Nos ponemos botas, abrigos y jerseys Y saltamos por los charcos Hop, hop, hey Plik, 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 plik La lluvia no para Plik, 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 plik El cielo está más claro Pronto se despejará y se verá el sol Y los pajaritos cantarán su canción La, 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 la El lunes Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo, el lunes saltamos muy alto, muy alto, muy alto Y el martes nadamos muy lejos, muy lejos, muy lejos Empezamos con el lunes y luego el martes, miércoles y más Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo, el lunes saltamos muy alto, muy alto, muy alto Y el martes nadamos muy lejos, muy lejos, muy lejos El miércoles las bolas de la caja sacamos y con ellas jugamos ¡Así! Empezamos con el lunes y luego el martes, miércoles y más Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo, el lunes saltamos muy alto, muy alto, muy alto Y el martes nadamos muy lejos, muy lejos, muy lejos El miércoles con las bolas jugamos, el jueves una ciudad levantamos Empezamos con el lunes y luego el martes, miércoles y más Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo, el lunes saltamos muy alto, muy alto, muy alto Y el martes nadamos muy lejos, muy lejos, muy lejos El miércoles con las bolas jugamos, el jueves una ciudad levantamos El viernes por el parque paseamos, hasta el fin de no paramos Empezamos con el lunes y luego el martes, miércoles y más Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo, el lunes saltamos muy alto, muy alto, muy alto El martes nadamos muy lejos, muy lejos, muy lejos El miércoles con las bolas jugamos, el jueves una ciudad levantamos El viernes por el parque paseamos, el sábado palmoteamos Empezamos con el lunes y luego el martes, miércoles y más Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo, el lunes saltamos muy alto, muy alto, muy alto Y el martes nadamos muy lejos, muy lejos, muy lejos El miércoles con las bolas jugamos, el jueves una ciudad levantamos El viernes por el parque paseamos, el sábado palmoteamos Y el domingo nos cansamos, pues a dormir nos vamos Empezamos con el lunes y luego el martes, miércoles y más Jueves va detrás, al final de la semana van tres amigos Viernes, sábado, domingo